La máxima casa de estudios en el estado de Michoacán es la institución académica con la oferta educativa de mayor cobertura, reconocida por su calidad y pertenencia social, que forma seres competentes, con vocación democrática, honestos y con identidad nicolaita, con capacidades para resolver la problemática de su entorno. Los programas de vinculación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales permiten un intenso intercambio científico, cultural y artístico, así como una gran movilidad de la comunidad universitaria. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.